Ya son cuatro generaciones de la familia Ordóñez en la charrería, y ese es un orgullo para el precandidato a la presidencia de la Federación Mexicana de Charrería, Marcos Domingo Ordóñez Buendía, en el cuatrienio 2024 a 2028. La historia comenzó abriendo el siglo pasado con don Domingo Ordóñez Madrazo. La herencia la siguió don Manuel Felipe Ordóñez Galán, misma que dejó a su hijo Marcos Domingo Ordóñez Buendía, y éste pasó la estafeta a Marcos Ordóñez Moreno. Cuatro generaciones que se dicen fácil, pero que se han robustecido al paso del tiempo. Es algo que llevamos en las venas, porque historia y tradición la tenemos tatuada en nuestro cuerpo. Es un orgullo ser parte de la familia Ordóñez, y sobre todo de la gran familia charra, remarcó el precandidato tabasqueño. Marcos Domingo Ordóñez ha recorrido muchos kilómetros en México y bastantes millas en Estados Unidos, pero su proyecto no tiene fin y quiere hacerlo realidad en septiembre próximo, mes en que son las elecciones. Luego de las giras al Estado de México, Aguascalientes y Yucatán, ahora tiene agendados eventos en Puebla, Cancún y Cahuacán, Estado de México. ¿Sabías qué? Marcos Domingo cumplió 50 años el pasado 14 de octubre, es originario de Villahermosa, habiendo realizado estudios de médico veterinario o tecnista en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. A los 12 años de edad comenzó como charro completo, y fue 15 años consecutivos, campeón estatal de la modalidad, además de seis monarca regional y tercer lugar nacional en Guadalajara 1993. Su papá don Manuel Felipe Ordóñez Galán, es miembro del Salón de la Fama de la Federación Mexicana de Charrería, desde el 22 de septiembre del 2022. Por la charrería que nos merecemos. Marcos Bá.